Bienvenidos un día más aquí a este canal. Yo soy Glory, por si aún no me conoces. Si quieres conocer un poquito más de la realidad cubana, de su gente, de cómo somos los cubanos, pues te invito a que te suscribas por aquí abajito para que no te pierdas nada. En el día de hoy te traigo un video súper interesante en el que te voy a mostrar, como habrás visto en el título y la descripción, cómo hablamos nosotros los cubanos, que tiene una forma muy autóctona, muy particular. En Cuba la gente es muy abierta, cariñosa y con una gran alegría por vivir. Y asimismo es su idioma y su forma de expresarse. Una de las cosas que más nos caracterizan precisamente es la forma en la que hablamos los cubanos, que de manera coloquial es conocida como cubanismo. Vamos a conocer palabras, frases hechas o pequeños giros del idioma castellano, pues que nosotros los cubanos defendemos con locura y que no queremos perder. Pues todo eso te lo voy a contar hoy. En 1492 Cuba es descubierta por españoles. Cuba fue colonia de España por más de 400 años y como todo vehículo para la colonización y parte resultante de ella es el idioma, pues el español fue calando lento entre todos los locales, entre todas esas generaciones de criollos, mestizos, indios, esclavos, ya que todos convivían bajo una misma bandera en toda la región de Centroamérica, Mar Caribe, América del Sur, que era la bandera española. Como la población cubana, es decir, la población indígena cubana, pues terminaba. Casi en su totalidad, españoles se vieron en la necesidad de importar a Cuba negros esclavos. Así que rellenaron barcos de todos estos negros esclavos provenientes del África, traídos aquí con el único objetivo de construir ciudades, puentes, iglesias, fortificaciones que defendieran a la colonia, pues del ataque de otras metrópolis extranjeras. Y toda esta mezcla de culturas, de idiomas, fue construyendo lo que hoy tenemos como el lenguaje español, pero con las características propias de la isla de Cuba. Por ello, hay muchos vocablos y muchas palabras que provienen de allí. El lenguaje se ha mezclado muchísimo entre el español de los colonos españoles, el lenguaje arawá o de los indios propios de aquí, español que se habla en otras partes del mundo, y también de vocablos africanos introducidos por los negros esclavos. Y han llegado y se han colado hoy en el habla popular cubana. Y numerosos son los ejemplos de las creaciones y elementos que hemos incorporado a nuestro lenguaje coloquial. Entre los vocablos amerindios y africanos que todavía podemos ver hoy en el lenguaje actual del cubano, se encuentran los siglos, bateí, careí, bohío, cuba, el propio nombre del país viene de la lengua indígena, cubana, guasasa, guayo, guije. Y de origen africano podemos encontrar ampanga, cuando decimos la cosa está de ampanga, que la cosa está durísima, el español que se habla en Cuba, pues tiene mucho parecido al español que se habla en otras partes de las Antillas y otros países del entorno, es decir, del continente americano. Y sus mínimas diferencias se basan en algunos términos o algunos elementos fonéticos y léxicos. Dentro de Cuba existen diferentes formas de hablar dependiendo de la zona en la que nos encontremos, aunque no llegan a alcanzar propiamente el rango de dialectos, porque no cambia el idioma, simplemente la pronunciación que se le da a las palabras. La mayor distinción visible es, por ejemplo, en las zonas occidentales del país, tenemos la tendencia a hablar de una forma más dinámica, más moderno y más actual, mientras que en las zonas más orientales del país, pues tiende a hablarse un español más cuidado y más clásico. Y entre las modificaciones que le hacemos los cubanos al idioma español, pues podemos encontrar las siguientes, también llamadas como cubanismo. Una de las más conocidas es que pronunciamos la letra S como una J. Pues un ejemplo de ello sería la palabra casco, que nosotros la decimos casco. Pues me comí la S y puse una J. Otro ejemplo de cubanismos es la asimilación de la letra R, por la consonante que le sigue dentro de dicha palabra. Te pongo un ejemplo, la palabra argolla. Nosotros los cubanos decimos argolla. Claramente me comí la R. También encontramos el cambio de la letra R por la letra L. Y la palabra amor es uno de los ejemplos más universales de este cubanismo. Cambiar el amor por el amor. Otro ejemplo de cubanismo es el uso de los pronombres personales yo, tú, él o ella. Y sí, es que los cubanos tendemos a tutearnos en cualquier contexto. Otro elemento muy característico en nosotros los cubanos es que hemos eliminado prácticamente del idioma popular la palabra vosotros. Eso no lo decimos. La cercanía geográfica con Estados Unidos y la condición de Cuba de neocolonia en los primeros años del siglo XX pues introdujo en Cuba ciertos vocablos de origen anglosajoso que también enriquecieron el vocabulario cubano. La importación de equipos provenientes de los Estados Unidos y que el nombre de sus marcas era en inglés pues trajo que se quedara el nombre del objeto con el nombre de la marca. Pero, ¡hécho a lo cubano! Para los cubanos, un interruptor eléctrico es un catajo. ¿De dónde viene la palabra catajo? Es la transcripción fonética de la frase cut out o switch y el refrigerador de vino frigidaire. Y resulta muy curioso, en Cuba se ponían muchas películas del género oeste. De hecho, actualmente todavía se hace. Pero estas películas que se pusieron en esos años generaron que, por ejemplo, a los Estados Unidos se le dijera Yuma. En este género de películas del oeste hay un pueblo en Arizona que se llama Yuma. Y esto hizo que en los primeros años del siglo pasado todo el mundo en Cuba empezara a decirle a los Estados Unidos Yuma. Y un Yuma, pues es un norteamericano. La revolución haitiana trajo a Cuba un número considerable de colonos franceses. Y es que los cubanos en materia de idioma no tomamos préstamos sino que nos adueñamos de todo lo que nos guste pues también adoptamos palabras del idioma francés. Como por ejemplo la palabra videl, que proviene de bidé. Y creyón, para referirse a un lápiz labial, proviene de la palabra francesa geyón. También hemos tomado palabras del caló, lengua que hablaban los gitanos y que aportaron muchos vocablos que hoy se consideran creación de cubanos con poco nivel cultural. Pues, te pongo un ejemplo. Arañar, que significa hurtar. Palmar, como sinónimo de perder todo el dinero. Gao, como casa. Puro, para referencia a un padre. Jamar, que significa comer. Y la palabra business, que para muchas personas se puede pensar que viene del vocablo inglés business pero pues no. Significa en caló, cambiar. Todos estos elementos, unidos a otros de carácter más general y aceptados por la inmensa mayoría de los cubanos pues han conformado nuestra jerga popular. La manera en la que hablamos los cubanos y que siempre está aderezado, con buen humor y mucha picardía. Yo creo que la más conocida es la frase hacer el que volar. ¿Qué significa? ¿Qué tal amigo? ¿Cómo estás? Ando a la mailó. ¿Qué significa? Estar relajado, sin preocupaciones o también estar desnudo. Poger botella. ¿Qué significa? Pedir un aventón. Que alguien te lleve gratis a algún lugar. Irse para Yuma. Pues su significado literal es viajar a los Estados Unidos aunque desde hace algunos años para acá pues se ha generalizado y cada persona que se va del país no importa qué país sea pues se fue para Yuma. Silvio Rodríguez. Pues esta es la mezcla jocosa de la palabra sirvió con el apellido del célebre trovador cubano Silvio Rodríguez. ¿Y qué significa? Pues estar en compinche o en acuerdo para llevar a cabo algún plan y que también puede estar sustituido por la palabra jugó. Tirar un cabo. Esto no significa que le tires un cabo de cigarro encendido a alguien. No, 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 para nada. Pues esta expresión tiene un significado tan simple como es ayudar al prójimo. Pues puedes tirarle el cabo a un amigo tuyo cuando se mude, cuidándole a los niños. Si vienes a Cuba, alquilaste un carro y se te rompe una goma del carro pues te puedes acercar a cualquier cubano y decirle oye compadre, ¿me puedes tirar un cabo? Eres un punto. En Cuba, cuando alguien te dice que eres un punto pues se está refiriendo despertivamente a que cualquier persona puede hacer de ti lo que quiera. Pues se refiere a una persona a la que le pueden pasar gato por liebre. También se puede utilizar para casos donde alguien es víctima de una infidelidad o engañado por su pareja o para aquellas personas que son excesivamente nobles. Las tengo a Pululu. Bueno, pues esta frase proviene de una serie de televisión muy popular en Cuba que se llama Vivir del Cuento en el que aparece un personaje que se llama Ruperto. Pues un señor mayor que se las da de muy nervoso como se dice aquí en Cuba. Un hombre al que todas las mujeres quieren estar con él y por eso se refiere a que él tiene las mujeres a Pululu. Pues esa frase viene de ahí. Completo Camagüey. Pues esta frase se refiere a que se ha terminado algo exitosamente se ha acabado o que se ha cumplido con una determinada tarea. Pero esta frase viene pues de un libro que se llama a sí mismo Completo Camagüey. Estar arriba de la bola. Estás arriba de la bola que estás actualizado de todo. Que estás enterado al más mínimo detalle de toda la situación o que eres lo máximo. Trabajar para el inglés. Pues sí y no precisamente significa que tengas que haber sido contratado por un británico. No, no, no. Para nada. Significa que te estás esforzando por un beneficio que no va a ser para ti. Una flauta. Esta puede no emitir sonido musical alguno sino que nosotros los cubanos la usamos para referirnos a una barra de pan. Nereida. No significa el nombre de ninguna deidad ni precisamente que pertenezca a ningún tipo de mitología. Solo significa no. Sata. Es una mujer coqueta. Y Ponina. Pues es hacer una colecta. Que si vas a venir a Cuba por primera vez vénete alguna que otra frasecita de esta. Los cubanos tenemos una forma de hablar muy particular muy graciosa y muy llena de vida y de frescura. Y aquí solo hemos mencionado algunas de las expresiones más conocidas y que usamos mucho los cubanos. pero que representan un muy bajo porciento lo exuberante y carismática que puede ser nuestra forma de hablar. Así que nada. Pues si te ha gustado este video no olvides suscribirte por aquí abajito. Pincha en el botoncito rojo que dice suscribirse. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas nada por aquí. Déjame un like si te gustó el video. No te olvides de hacer lo que es gratis. Me ayudas. Y pues nada. Déjame en los comentarios alguna que otra palabrita que tengan en tus países que sea así muy local muy autóctona para yo conocerlas también y poder incluirlas a mi jerga coloquial. Nos vemos en un próximo video. Chao. Chau. 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 Chau.